Hoy se ha constituido, como todos sabéis, el Parlamento Vasco. Yo estuve ayer allí con nuestros compañeros y quiero decir algo. Arantxa Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco, es la imagen del cambio político que se va a producir en el País Vasco en los próximos cuatro años. El cambio es la esencia de la democracia. La democracia son muchas cosas, pero una y muy importante es alternancia. Y, por tanto, cuando alguien lleva 30 años en el Gobierno, no debe de extrañarse que se pueda producir un cambio y que otras personas, con otras ideas y con otros planteamientos, asuman las responsabilidades de futuro.